Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo poner contraseña en las aplicaciones de tu Xiaomi Poco F6. Primero, entraremos en este ícono de seguridad, iremos hacia abajo, ¿vale? Y aquí buscaremos la opción de... déjame ver aquí si no aparece aquí. Tiramos así hacia arriba para cómo actualizar. Y ahora iremos hacia abajo, aquí tenemos bloqueo de aplicaciones, le damos un clic, le damos activar. Nos va a pedir que pongamos un tipo de contraseña, vas a elegir tu contraseña, ¿vale? Si te equivocas, le damos aquí para dibujar otra vez. Yo voy a poner una Z, repetimos la contraseña y le damos clic en siguiente. Yo le daré ahora no, no quiero iniciar sesión con una cuenta Xiaomi. Le daré ahora no otra vez. Aquí ya te salen algunas aplicaciones que vas a poner contraseña. Voy a poner solamente en mi galería de fotos. Estas aplicaciones las voy a quitar. Le damos usar bloqueo de aplicaciones. Esto le damos en cancelar. Si quisieras poner contraseña y más aplicaciones, entras aquí otra vez. Activas las aplicaciones que quieres poner contraseña y listo. Yo voy a entrar en la galería de fotos. Como os podéis fijar, aquí ahora me pide la contraseña. Poniendo la contraseña, me da acceso a mi galería de fotos. Y ya estaría chicos. Si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.